¡Memo! Yo, este es Memo, pa' y te presento a uno que es mucho más salvaje que tú. Miguelito, llegó Miguelito y ya tú sabes cómo voy a montar la guarillo. ¡Miguelito! Miguelito y ya llegó Miguelito o así que montala como encorillo dale, montala, la que te ponga provocao, dale montala dale con ese pão, nena, montala. y ya llegó Miguelito o así que montala como encorillo dále, montala, la que te ponga provocao, dale montala dale con ese pão, nena, montala. y ya llegó Miguelito o cómo siempre montala si no abre la cuota a fuego yo voy a tu mar a PSOL que es como el pa' gozarla, y a la que se busca yo voy a cansarla. Yo tengo cariñito del bueno pa' ayudarla, y cuando sea grande quizá yo pueda amarla. A un montón de sitios lindos yo voy a llevarla, pero esto es tan fruto y la comida hay que cocinarla. Pobre mamá Zonga, mana que te espera, si digas te iba a era, el como se mera. Te metes como quieras, de cualquier manera, mi compa es demasiado del estudio pichadera. Miren, miren, el día que me toque pichar, te aseguro, nena, que tú no vas a bajar. En este lanzamiento, Miguelito, tengo un arsenal, y ninguno ha repetido pa' volverlo a ponchar. Y ya llegó Miguelito, así que móntala, con bocorillo, dale, móntala. Deja que te ponga provocado, dale, móntala. Dale, con ese tu bra, nena, móntala. Y ya llegó Miguelito, así que móntala, con bocorillo, dale, móntala. Deja que te ponga provocado, dale, móntala. Dale, con ese tu bra, nena, móntala. Otra vez, este es Miguelito que le mete, esto es pa' la gana, la competencia que te. Mientras otro tema que te está jugando con juguetes, Miguelito, anda suelto, dando fuete. Dios sí que soy atrevido, tremendo partido, ya tengo por tu puesto siete años cumplidos. Me anda chequeando y buscando cumplidos, pero hay que vacilar, todavía no he bebido. No aguanta presión que va, nena, chula, toma, resplanta tu main y no disimula. Ya tú no piensas, nena, de los muñequitos, si lo maquetas se tiene el estilo Miguelito. No aguanta presión que va, nena, chula, toma, resplanta tu main y no disimula. Ya tú no piensas, nena, de los muñequitos, si lo maquetas se tiene el estilo Miguelito. Y ya llegó Miguelito, así que móntala, con bocorillo, dale, móntala. La que te ponga provocado, dale, móntala, dale, coja, se tu pa' un nena, móntala. Y ya llegó Miguelito, así que móntala, con bocorillo, dale, móntala. La que te ponga provocado, dale, móntala, dale, coja, se tu pa' un nena, móntala. Picha Air Studio. ¡Vamos! Esperen pronto más grande que tú. Picha Air Studio. Y ya tú sabes, pa', dile, monta ahí. Este es Miguelito. Y ya tú sabes, pa'. ¡Esperen pronto más grande que tú. Gracias por ver el video.